Muy buenos días, noches o el momento en el que nos estés acompañando en este lugar donde tenemos una cita para ser cómplices y platicar acerca de todo aquello que tiene que ver con la sexualidad y con llevarte a que lo puedas vivir de una manera más placentera. Y bueno, el día de hoy agreguemos menos caótica y posiblemente menos decepcionante porque justo a través de la comunicación que tenemos contigo en nuestras diferentes formas, que ya sea el canal de youtube.com diagonal Roberta Medina, quizá nos está siguiendo en nuestra página de Facebook Sexo con Roberta donde te pedimos que vayas, des me gusta o like según sea el caso y por supuesto que la compartas. Ese espacio donde generamos información que pueda hacerte de utilidad, pero sobre todo donde nos encanta estar en comunicación, quizá a través de nuestro perfil de Facebook o en nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com. De todos estos medios y bueno, por qué no también decirlo, de la vida cotidiana, de los consultantes y de las propias experiencias y también de las amigas, surge este tema que yo estoy segura que es muy, muy, muy probable que a ti también te interese que hayas pasado por esa situación. Yo te sugiero que de todas maneras, aunque creas que no estás en esa situación, te mantengas en sintonía porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida, posiblemente te toque volver a estar en esta, pues, ¿qué será? Este mundo, este, hay quienes lo llaman que es el mar, ¿no? Pleno de peces, pero finalmente en esta búsqueda que creo que la gran mayoría de los seres humanos emprendemos en diferentes momentos de la vida, a veces con la intención solamente de encontrar una persona con quien pasar la noche, en otros momentos alguna persona con quien cumplir estos sueños dorados, sobre todo que hemos aprendido las mujeres de princesas y de mil sueños, ¿no? Y circunstancias que queremos y deseamos, otras veces quizá en una modalidad un poco más adulta, madura o que sé yo cómo nombrarle de formar una pareja, pero tarde que temprano, la mayoría de las personas nos abocamos a esta búsqueda de alguien con quien compartir. Y en otros momentos hemos platicado aquí en Sexo con Roberta de cómo es que la vida va cambiando y cómo ahora, desde esta perspectiva y muchas veces elegida soltería de estas diferentes mujeres que estamos siendo en la actualidad, llega un momento en el que, no sé si sea cuando nos interesa, nos reflexionamos o socialmente nos presionan, pero decidimos emprender esta búsqueda de novio con miras a que sea un futuro marido, la historia se complica. Hoy aquí en Sexo con Roberta, bueno, mira, te voy a ser muy sincera, ustedes saben que aquí siempre es una historia de balcón y bueno, finalmente tanto yo como mis invitados se balconean, entonces bueno, queremos decirte que empezamos queriendo hacer este programa, el cómo encontrar un novio, un marido y creo que estamos reflexionando en hacer una serie de cosas que no debes hacer el día que tú quieras encontrar un novio, un marido, pero finalmente hoy tendrás cosas que aplicar, esa es la mejor intención. Y bueno, para este tema, la verdad es que nadie mejor para platicarlo y conversarlo, que bueno, en mis balconeos voy a empezar siendo bien honesta conmigo misma, con quien he compartido mucho de esta experiencia en algunos meses de nuestras vidas, en esta historia y en esta búsqueda, entonces qué mejor que si fue mi compañera en la vida real, sea mi compañera ahora para platicar contigo de este tema, frente a las cámaras en este espacio que estamos hechos para platicar entre amigos. Entonces, me complace muchísimo recibir de nueva cuenta aquí en el estudio a Nelly Zanoja, quien por supuesto tú ya la conoces y ya has escuchado y aquí en Sexo con Roberta ya ha estado. Nelly, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer estar aquí, Roberta, y de verdad que a mí también me causó mucha gracia el hecho de saber que el tema, ¿no? Cómo buscar marido, dije, ¿por qué yo si ni marido tengo y ni ganas de tener marido? Entonces, es muy chistoso este, de repente, como dices tú, cómo nos toca reflexionar y cómo nos toca ver, pero también la experiencia de las amistades o el por qué nosotras seguimos solteras, también tiene un por qué, ¿no? Entonces, yo creo que sí desmenuzar toda esta situación, lo que te dicen, que cómo le hagas para conseguir, a dónde es que tienes que buscar, a dónde es donde no debes de ir, bueno, en fin. Y bueno, finalmente, me gustó mucho esta reflexión donde quizá podríamos decirle de las cosas que hemos hecho y a veces nos platican, ¿no? Las hermigas y las primas de las hermanas, de las vecinas, ¿no? ¿Qué cosas no hacer? Pero bueno, creo que podemos empezar. Hay diferentes situaciones que me parece trascendentales, que a lo largo de los años se han dicho y que de repente los elegimos como un parámetro para encontrar pareja, ¿no? De repente hay esta historia de que es que los opuestos se atraen y vas buscando a alguien. Entonces, tú, bueno, pues si yo quiero que sea una persona muy inteligente, de repente se te ocurre irte, no sé, al Secud o a las librerías a buscar gente. ¿Qué tanto hay de esta parte donde nosotros pensamos que hay ciertos lugares para encontrar o no prospectos? Fíjate que yo creo que mucho tiene que ver, uno, la edad. Porque en la época de los 20, de 20 a 25, es esa necesidad de quererte casar. Porque tus amigas empiezan a casar. Algunas porque se embarcaron, otras porque realmente tenían ganas. O sí sintieron la presión de cuando empiezan las clásicas tías, ¿no? Ay, yo no soy novia. Ay, ¿cuándo te casas? Entonces, en ese momento yo creo que a los 20 y tantos sí existe todavía esa historia que Disney nos inculcó y el que las princesas esperan a su príncipe y después de la boda vivieron felices para siempre. Después de esa edad, si ya pasaste los 25, se me hace un poquito difícil que creas en ese cuento de hadas. Ya no estás con las ganas de tener esa boda, esa fiesta, esa ceremonia y la idea, ¿no? De la casita, con los hijitos. Creo que va bajando un poquito la intensidad que se vivió en esa época. Y fíjate que yo creo que también va pasando, creo yo, ¿no? Lo he visto y me lo han platicado. Que luego vas viendo cómo, como dicen comúnmente, cómo le fue a otras en la feria. Sí. Entonces, no, esto no lo quiero. Entonces, ella se casó o eligió a tal, no lo quiero. Tampoco lo quiero. Entonces, de repente empiezas a hacer tus listas de no quiero. Y te vuelves más exigente. Sí, claro. Entre más creces y luego aparte, de seguro ya te saliste de casa de tus papás. Entonces, ya estás empezando a vivir sola o a lo mejor con algunas roommates, ¿no? Y empiezas a tener tus cosas, tus ideas y es más difícil que dejes que alguien entre. Fíjate, qué difícil situación cuando estás acostumbrada a estar sola y alguien llega contigo. Y empezar a hablar de, en lugar de seguir hablando de yo o de tú, hablar de nosotros. Ese es un paso bien difícil. Entonces, como que la vas pensando. Entre más grande y más sola, más le sacas la vuelta, ¿no? Claro. Y entonces, cuando estás en esta búsqueda, digo, yo creo que podemos quizá más que llevar un orden en este programa, platicar un poco acerca de las cosas que han hecho nuestras amistades y no nada más las que compartimos, sino en estas loqueras de lo que de repente hacemos, ¿no? Me gustaría platicar un poco acerca de este concepto que se llama speed dates, que la traducción sería que citas veloces, ¿no? Sí. ¿Sería? Citas rápidas, citas veloces. Citas rápidas, ¿no? Explicándoles un poquito a quienes nos están viendo, este es un concepto que, aunque es francés, nosotros o yo lo he conocido, que lo están haciendo en Estados Unidos. Y bueno, consiste en que están en un bar, en algún lugar hacen la cita, se dividen las personas, tratan de que sean iguales hombres o mujeres en caso de que sea heterosexual. Y entonces es una mesa larga, de repente estás frente a una persona, toman cierto tiempo, creo que tienes como cinco minutos, ¿no? Sí, para platicar, compartir y tiempo, cambios de pareja. Y sigues platicando a ver con quién como que hiciste más click, ¿no? Y creo que al final dices quién te interesó para poder compartir y platicar con alguien. Sin embargo, este me parece un concepto que, la verdad, yo tengo ganas de participar, eso lo he de confesar, no sé si todavía tengo oportunidad, pero yo les voy a confesar algo, Roberta tiene ganas de participar, pero porque ese remetiche le encanta, le encanta el chisme, le encanta que le cuenten historias, por eso psicóloga, sexóloga, no es porque quieras ir a conocer a alguien, confiénsalo. Fíjate, fíjate, estábamos preparando el programa y estaba el programa este de dates que se hizo de Next, no sé si te acuerdas que también era igual, era un hombre y le ponían muchas mujeres o al revés y ya ellos decían Next, ¿no? Y de repente me pregunté y dije yo, oye, ¿qué se sentirá que te hagan eso, no? Así que, porque yo creo que te lo hacen. Yo creo que ya no los han hecho y yo creo que siendo honestas, también nosotros en determinado momento, después de llorarle los días que le tienes que llorar, la relación que terminó, dices Next. Claro, pero sí, definitivamente yo creo que te lo hacen cuando vas al antro, ya sabes, ¿no? Y tú vas así como toda súper sexy y claro que nadie te pela, ¿no? O sea, muy seguramente todos los del bar dijeron y digo, ah, Next, ¿no? Pero no te das cuenta de eso. Entonces, yo me pregunto qué tanto hay detrás de la seguridad que tienes que tener en ti misma de, no sé, de toda esta idea de presentarte como tal. Porque si vas a un evento de esos, te estás poniendo ahora sí que bajo los reflectores, ¿no? Y se ocupa mucha. Yo nunca he ido a una cita ciegas, a una cita veloz, rápida o como le quieras llamar. No me gusta ese concepto. Sé que hay conocidas que les ha funcionado, que tienen una relación, que hasta se casaron. A lo que sí he ido es a cruceros de solteros, pero pues es fiesta, es, 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 todos van al mismo rollo. Todo el mundo va en plan de pasarla bien, todo el mundo va en plan de conocer y que sabes que es el crucero del amor o el crucero del fantasma y que no los vuelves a ver. Probablemente hagas una que otra amistad, pero creo que son contadas las parejas que salen de un crucero de solteros. Como que el común denominador es ir a conocer y hasta ahí. Y es que creo que, fíjate, me da la sensación de que hay ciertos lugares que de alguna forma consciente o inconsciente vamos clasificando, ¿no? Es como, hay muchísimas veces que han dicho, no, en un antro nunca vas a encontrar una persona para bien, a pesar de que hay personas que hacen una buena relación de pareja. Pero parece que hay lugares en los que tú dices, bueno, aquí puedo encontrar a alguien con quien divertirme, pero para encontrar a alguien en serio, no, tengo que ir a tal lugar. Pero, ¿por qué en serio? A lo mejor a ti te gusta salir de antro. Entonces, ¿por qué te vas a ir a meter a una biblioteca cuando a ti te gusta el antro? Pues, si quieres a alguien que comparta contigo ese gusto por el antro, tienes que ir al antro. Si a ti te gusta la lectura, métete a un club de lectura y vas a conocer gente. A lo mejor no está ahí el amor de tu vida, pero si es amigo de alguno de ellos, y a la hora que hagan una reunión en cita, lo puedes conocer. Fíjate, esa es una parte bien interesante, ¿sabes? Yo he visto a chicas que de repente cuando ya están en este plan de vamos a ligar, ¿no? Ya sabes, es el viernes, sábado, domingo, el día que sea, la fiesta de tal y todo. Entonces, ya sabes, duran seis horas, se depilan, como si, a veces me llama mucho la atención porque se depilan como si fuera a pasar algo, ¿no? Aunque saben que no, pero bueno. Entonces, se depilan, ya sabes, se van, se peinan, se planchan, se todo y ahí van, ¿no? Entonces, llegan diez de la mañana, o nueve de la noche, diez de la noche, todavía en la pose y demás. Y la fiesta se termina emocionalmente cuando nadie les hizo jalón, ¿no? Cuando nadie las vio, cuando nadie las saluda. Entonces, pareciera que entonces tu vida social empieza a tornarse en función de hay solteros, voy. Si no hay solteros, no voy. Pero imagínate en qué estás poniendo tus expectativas. En ir a ligar en una noche y tengo que agarrar algo. Creo que, más bien, yo creo que tendríamos, es bien cierto, matrimonio y mortaja del cielo baja. O sea, nunca sabes. Porque una clave, que sí, y me metí a leer ahora que hay, ¿cómo? Que el matrimonio, dije, sí, la solterona aquí es la que va a ir a hablar de matrimonio. El común denominador es, tienes que salir. ¿Quieres encontrar a alguien? Tienes que salir. No precisamente tiene que ser a un antro, no precisamente a una librería, a un restaurante, a un museo. Pero sí están los museos como parte de el viajar, el conocer, dependiendo más o menos cuál es lo que tú estás buscando. Alguien con qué compartir, el gusto, por qué. Por deportes, a lo mejor vas y te metes a diferentes juegos. Ahí, sobre todo, hay muchos hombres. Te vas a un juego de básquet, de béis o de fútbol americano que te empiece a gustar para que veas. Digo, ahí es donde te va a ver más hombres que mujeres en los juegos, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades. Y regresamos después de esta pausa comercial a, ya sabemos que tenemos que salir, pero ahora regresando, vemos a dónde y cómo. Ya volvemos. Y bueno, ya estuvimos platicando acerca de que hay que salir a lugares y que en situaciones, bares de deportes y, por supuesto, en los mismos juegos es un lugar donde hay muchísimos hombres. Pero yo ahí tengo mi recelo. Te voy a decir, yo nunca he visto un partido completo, a excepción de cuando fuimos al béis. Nunca he visto un partido completo. Entonces, dígole, no estoy muy segura de querer un hombre en mi vida. Ya sabes que se la va a pasar viendo los juegos. O sea, ¿qué voy a hablar con él? Es ahí, pues, cada quien tiene que saber qué es lo que quiere en su vida. Yo las voy a balconear. El día que me la llevé al juego de los padres era porque iba a estar Alicia Villarreal después del concierto y queríamos ir a cantar. Y que nos mandaron a los cumbia quinto. Y los cambiaron. Sí, es cierto. Pero en realidad yo creo que, fíjate, bueno, a mí sí el deporte sí me gusta. Y eso fue que era, fue parte del papás me caso, aquí estoy. Y a él le gustaban los deportes. Entonces, aprendí de deportes. Sí los disfruto. Entonces, sí digo, para mí sí sería una buena opción una persona que le gusten los deportes o que realice algún deporte. A ti en tu caso no. ¿Qué te gusta? Y lo mismo puede pasar con quien te está viendo en ese momento y dice, a mí no me gustan los deportes. A mí no me gusta leer. A mí no me gustan los bares porque yo no quiero tomar. Ah, bueno, entonces empieza a ir a otro tipo de lugares. Fíjate bien dónde puede ser. Puede ser en museos, puede ser en restaurantes, puede ser de viaje. Que pueden ser, o sea, como te decía, algún club de ayuda social. A lo mejor tú quieres a alguien así que sea muy, muy filantrópico. Y fíjate que en esa parte de filantropía y altruismo, que más adelante les tendremos una invitación precisamente en este tema, justo algo que me parece muy, muy importante es lo que dices tú. Bueno, fíjate qué es lo que te gusta, fíjate hacia dónde vas, pero sobre todo, por Dios, por favor, y por los clavos de Cristo, ve a un lugar y ve con la actitud de divertirte y de pasarla bien, ¿sabes? Ve abierta y dispuesta porque de repente es como ya vas, sales al antro porque vas a ligar, se van todas las amigas de soltera a ver qué encuentran y se la pasan, ya sabes, adentro del celular, tomándose fotos entre ellas, platicando. Claro, y eso es un mensaje corporal y en general que no invita a que un chavo te eche un lazo, dirían las abuelitas. Fíjate que en una ocasión estábamos precisamente, que te digo que he ido a varios cruceros de solteros, cuando voy a los cruceros de solteros regreso convencida de que quiero seguir soltera. Pero bueno, en esta ocasión una de las muchachas que iba decía, pues yo no veo claro, yo no conozco a nadie. Porque es esa actitud, ¿no? Junto en el grupo y no es de, ay, porque estás bonita, porque estás feita, porque estás gordita, porque estás flaquita, porque estás chaparrita. Eso no tiene que ver, es la actitud. Había una que yo creo que de todo el grupo era la menos agraciada. Y sin embargo, todos los días conocieron a un caribeño nuevo de cuenta y, ay, ay, andaba por aquí, ya salió por acá, ya platicó, ya bailó. Era la actitud, la actitud precisamente de estar abierta a conocer, de que se acerquen y no precisamente de que esa noche te vayas con ellos. No se trata de eso, pues porque si aquí el punto es buscar a alguien ya en cuestión seria, pues no vas a buscar a alguien de fiesta, vas a buscar a alguien con quien quieras compartir lo que realmente te gusta, ¿no? Y fíjate que hablando de actitud, Nelly, creo que dos cosas son muy importantes. La primera es, obvio, se huele que si estás feliz con tu vida, la seguridad que tienes en ti misma, o sea, a nadie le atrae a alguien que sea profundamente insegura o ya sabes, así como de rinconcito y demás. Creo que eso, por supuesto, no es atractivo. Pero la otra es, la urgencia se huele. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Totalmente de acuerdo. Y sabes que la mayoría de mis amigos hombres te lo dicen, es que, oye, esa muchacha está bonita, mira, simpaticona, ¿qué onda con ella? Ay, no, trae el letrero aquí de que se quiere casar y vestido de novia en la cajuela. Eso, los hombres le huyen, pero en el instante. O sea, tampoco como que esa urgencia. Que también hay hombres que son los que andan con el traje también, ¿verdad? De pingüinito ahí en la cajuela. Claro, y bueno, oye, pero yo conozco los que traen los condones en la cartera, ¿no? Que esos son la mayoría en este tipo de situaciones. Pero qué bueno que traigan. Problema cuando no traen. O juzgan a que las mujeres lo traen. Pero fíjate, esta parte de también entender que las cosas llevan una parte y un proceso, por mucho que tengas la urgencia, es importante que también te des la oportunidad de conocer a las personas. Luego puedes presionar, puedes asustar o puedes incluso tener mucha suerte, que entrecomillaría, que te sigan el rol y al rato estar en una relación que ni siquiera conoces a la persona. La verdad es que yo creo que es bien complicado. El hecho de decir matrimonio no es nada más una fiesta donde te vas a vestir de blanco y el hombre va a estar con su trajecito y donde van a bailar el vals y donde van a compartir con sus invitados. El matrimonio no se acaba después de la fiesta ni de la luna de miel. O sea, es la convivencia diaria y es donde está el problema. Por eso tienes que concentrarte en qué es lo que quieres, saber a dónde vas para saber si estás dispuesta o no a pagar el precio por estar acompañada. Y hablando, fíjate, de esto de convivencia diaria, ¿qué decimos de...? Y esto yo sí definitivamente quiero dedicarle un programa completo, pero me es necesario hablar de esto en este momento. ¿Qué decimos de los ligues por internet? ¿Qué tal el Facebook? Que bueno, ya dejemos los sitios de ligue que ya no están tan in, ¿no? Pues es que ya nadie quiere pagar si puede ligar en el Facebook para que se metan a las páginas, ¿no? Claro. Digo, no sé. Pero fíjate, digo, yo en lo personal conocí a una persona en Facebook, conocí a mi novio ahí, ¿no? Pero sí es importante... Sí, lo conocí en Facebook. Eso no me lo había dicho. Era un fan. Yo espero que todavía sea fan. Pero fíjate, esta parte de sí efectivamente hay una tendencia, pero también, ¿qué me dices de las personas? Porque las he conocido que de repente dicen, es que yo me quiero casar, ¿sabes? Se listan en siete lugares para ligues y se la pasan así, ¿no? Constantemente en esa búsqueda de una situación que puede vilmente ser falsa. Fíjate que en una ocasión, una de mis amistades, estábamos abriendo regalos de, ay, vamos a vivir solas y bla, 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 ¿no? Bueno, este año me caso. Ah, sí. Ese año se casó, no le fue nada bien, pero ese año se casó. O sea, una es actitud, determinación también. Pero ¿qué caso tiene que te cases con alguien que no es la persona correcta y con la que vas a poder compartir el resto de tu vida? Porque esta es la idea. Y justo, fíjate, desde ahí, qué bueno que lo mencionas, que te vayas dando cuenta qué cosas quieres incluir en tu vida, que seas flexible para decir, bueno, esto es lo que me súper encanta, pero esto es lo que puedo aprender y ser flexible. Y eso es lo que no voy a tolerar. Hay cosas que son negociables, y la mayoría son negociables, pero hay ciertas cosas que dices, ¿sabes qué? Híjole, con esto sí se me hace muy difícil. Y a lo mejor se pudiera si estás más... Yo insisto, depende de la edad. A los veintitantos todavía eres moldeable. Todavía puedes acostumbrarte a algo que no has vivido. Después de los treinta o después de los cuarenta ya es mucho más difícil. También el hecho de decretar, de saber decretar y pedir. También otra de las personas que conocemos, Roberta, hizo su lista de cómo quería a la persona y dijo, lo quiero de tal estatura, de tal edad, que me trate así, que llegue, que... todo completito. Pero resulta que no le puso que lo quería en la localidad. Y ya se cuenta que en el país más lejano le tocó. Ya ahora viven juntos, pero sí lo escribió tal cual, lo describió. Y son varias personas que lo han descrito, pero tienes que escribir todo cuando haces tu decreto. De si lo quieres, cómo lo quieres, sano mentalmente, espiritualmente, cómo te gustaría que fuera, si lo quieres deportista, que no tenga vicios. O sea, poner todo de una manera muy... El ejemplo tal cual, cómo te gustaría que estuviera una persona a tu lado. Y creo que también la apertura. O sea, de repente, ya lo decías tú, estás como muy clara en lo que quieres, pero también te apegas tanto a esa lista o te la pasas trabajando y piensas que el galán va a llegar, ¿no? O te la pasas... Ves una cosa y dices tú, mejor no. Y ni siquiera le das la oportunidad de conocerlo, de darte cuenta qué hay detrás. Y la situación sería bien clara. Que tú te des cuenta si eso tiene que ver porque sabes que es algo que no vas a tolerar o porque perfectamente estás haciendo algo para mantenerte soltera. Que también a veces lo hacemos. Y ¿sabes qué también pasa? Que a veces entre amigas, pues nos la estamos pasando muy bien entre todas y nos gusta el grupo que tenemos o tienes amigas... A veces hay muchas amigas celosas. Entonces, si yo no tengo, tú tampoco. ¿Verdad? Suele pasar. Entonces, casi siempre te van a criticar al galán en turno. Casi siempre va a tocar que le encuentren... Obvio tú no lo ves en ese momento porque tú lo que quieres es verle lo bonito. Entonces, las otras personas ven lo que no está siendo tan agradable, pero creo que le tienes que dar oportunidad antes de escuchar. Sí escuchar lo que te están diciendo porque si algo anda mal, también hay que poner, levantar así como que... O sea, hay antenitas, ¿no? Pero también darle oportunidad, ¿no? Sabes si te estás perdiendo algo muy bueno en tu vida. Fíjate que eso me parece bien importante. El papel que juegan las amigas. Porque de repente es una historia donde, bueno, todas estamos juntas, todas estamos solteras, nos vamos a ayudar. Y ay, carijosa, de repente las ves tú o se observa en un antro. De repente entre ellas mismas se hacen cada cosa que, mira, no es como que se ayuden mucho, ¿no? Sí, pero yo creo que cuando ya tienes el deseo realmente de llegar al matrimonio, pues probablemente es cuestión de que te lo propongas. Es cuestión de que te lo propongas, pero también ya más consciente cada vez, ¿no? Cada vez vas siendo más consciente de qué es lo que quieres o por qué no has aceptado. Porque a lo mejor puede que haya dos que tres por ahí atrás diciendo yo sí me apunto. Pero no, a lo mejor no está como que con lo que tú quieres. No tiene lo que tú quieres. Y esto tiene muchas veces que ver con miedos que no tenemos claros. Con situaciones que de repente pensamos que esto es así porque ni siquiera nos atraemos a nosotros mismos cuestionarnos si eso es útil porque eso te dijo la amiga, porque eso te dijo tu mamá. Entonces de repente también empieza a cuestionarte qué cosas quieres y sobre todo qué es lo importante. Creo que una parte interesante que puede ayudarte en todo lo que hemos platicado hoy es saber para qué quieres una pareja, qué es una relación de pareja. Y en función de eso vas a encontrar también los lugares donde encontrarlo. Claro, fíjate que hace bastantes años ya, aproximadamente unos 11, 12 años, algo muy personal, hubo una persona que me dijo sé que estás saliendo con Pulanito y no es una persona buena, es no sé qué, no sé qué. Me dijo muchas cosas negativas de esa persona. Si yo le hubiera hecho caso a esa desconocida, yo me hubiera perdido lo mejor de mi vida, que yo siento que fue lo mejor de mi vida. Pues lamentablemente no se dio, ahí sí yo tenía ganas de casarme, ahí sí yo tenía esa idea de poder llegar a tener un matrimonio. Lamentablemente pues él falleció y de ahí quedó la historia. Pero sí me queda muy claro que si yo hubiera hecho caso a ese chisme o a ese rumor, yo me hubiera perdido lo mejor que he vivido. Entonces creo que sí tienes que estar, como que darle el beneficio de la duda a esa persona. Probablemente haya sido un relajo antes que tú, pero al momento de llegar contigo pueden llegar a funcionar muy bien. Y contigo pues sí, sí era la persona ideal a lo mejor. Y entonces lo importante es darte la oportunidad, pero también dáselo a las demás. Regresamos después de esta pausa comercial. Regresamos después de esta pausa comercial. Con esto que siempre para nosotros es muy importante poder leerte y escuchar tus preguntas, que nos envías, recuerda, varias vías tenemos de comunicación contigo. Pregunta arroba robertamedina.com Nuestro inbox en la página Sexo con Roberta que te pedimos. Te sumes a esta página y la compartas. Tenemos la intención de volver a hacer crecer esta comunidad. Y también a través de nuestro perfil de Facebook, por supuesto, canal de YouTube y nuestro correo electrónico. La primera pregunta de hoy es una mujer dice, Mi periodo me bajó el 29 de noviembre y se me quitó el 2 de diciembre. Ya tengo toda esta semana sintiendo que algo se mueve como un bebé, pues, pero no sé qué pensar. Aún así el lunes iré a ver a mi doctor. Otra cosa, hoy tuve relaciones con mi esposo y en su pene de él quedó el fluido con sangre. Y ya que vine al baño me di cuenta que tenía yo poquito sangrado. Bueno, básicamente me imagino que su pregunta tiene que ver con si es posible que esté embarazada. Lamentablemente no nos dice en qué fecha tuvo relaciones sexuales. Y bueno, esto puede ser más complicado responder su pregunta. Aprovecho de cualquier forma para decirles que es importante vayas llevando un calendario. Creo que todas las mujeres necesitamos tenerlo. Ahora con las nuevas tecnologías y los smartphones hay aplicaciones que te ayudan a esto para que sepas cuándo es tu día de menstruación y cuáles son los días fértiles. Que si eres una mujer que hormonalmente estás estable, más o menos obedece a ciertos periodos, ya sea cada 14, 16 días. Y estos son los periodos en los que vas a tener tanto tu ovulación como tu menstruación. Es importante que lleves un calendario para que entonces sepas a qué es que estás jugando. Porque si no estás utilizando algún método anticonceptivo oral o el condón, sí entonces es posible que te sorprenda un embarazo y aquí tengas varias situaciones que resolver. Eso de que sienta ya a los dos, tres días, yo creo que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, mejor que vaya al médico, como dices tú. Sí, definitivamente, digo, eso de poder sentir algo que se mueve, yo te quiero decir, es pasan muchas semanas para que puedas sentir que algo se mueve en tu interior. Para mí me queda muy claro que lo que está moviéndose en tu interior es unas altas dosis de ansiedad. Precisamente para eso, nada mejor que poder llevar las anotaciones y el control adecuado para que puedas evitar sentir esto. Porque ahí sí te comento, si estás viviendo con ansiedad, puedes estar postergando, retrasando tus periodos menstruales. Y bueno, tarde que temprano caer en algún error que no vayas a querer. Un hombre nos pregunta, me gustan los pies femeninos, claro que no todos, pero así es. No sé si sea un fijismo o fetichismo, pues admiro y logro disfrutar con otras partes del cuerpo femenino como en su conjunto, o sea, todo el cuerpo. Quiero decir que igual me producen placer, no considero que sea un problema, así que no quiero cambiar o dejar el gusto por esa parte del cuerpo. He pensado que enriquecería mi vida sexual y de igual forma mi satisfacción sexual. Lo que no sé es cómo lograr que suceda, no sé cómo traerlo a flote y pedírselo a una mujer. A algunas les parece extraño. ¿Podría ayudarme? Hay fantasías que quiero realizar. A ver, Nelly, ¿cómo quisieras tú que te pidieran esto? Mira, curioso, fíjate, yo tengo los pies gorditos, pero es algo que siempre me he cuidado. Y siempre se reían de mis pies gorditos y no sé qué, pero yo sentía una seguridad porque es algo que yo me cuido. Y coincidencia, dos de mis novios, lo que más les ha gustado de mí, son mis pies. Entonces, creo que no es el único que está a lo mejor como obsesionado con los pies. Incluso hay lugares en Estados Unidos, sobre todo en los centros de detención, donde las mujeres no pueden entrar con zapatos abiertos. Porque provocan, pueden provocar al interno. Entonces, está prohibido llevar zapatos abiertos. Sí es una parte muy, pues yo creo que muy provocativa, muy sexy, o no sé. Pero, por ejemplo, ¿cómo te lo dijeron tus novios o cómo te gustaría que te lo dijeran? Que esa sería básicamente la pregunta de... ¿Que te gustan los pies o enséñame los pies? Ajá, ajá, que quiere jugar con tus pies. Yo creo que no tiene que pedir permiso, ¿no? Claro. Tiene que salir y ya si no le gusta a ella, pues ya va a decir así como que espérame tantito. Pero yo creo que es parte del juego, del coqueteo, de las caricias que pueda llegar a ver. Bueno, esa, esa, esa es la respuesta. En cuanto más tú mismo empieces a hacer las cosas más, como sabes, de delito, traumático y todo, puede ser más confuso para la otra persona. Permite que las cosas vayan fluyendo naturalmente. Si la otra persona te dice que no, pues es no. Y si de todas maneras te ibas a sentir súper inseguro, pues bueno, planteaselo, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, se me antojan tus pies, ¿puedo? Y ya, tan fácil. O sea, como cuando, cuando te van a dar tu primer beso, no te piden permiso, o sí te piden permiso, o... No, sí, sí también. Te puedo dar, te puedo dar, o sea, imagínate que ya estés con tu novio, ¿me permites darte un beso? Como que, no, ¿verdad? Entonces creo que ves parte ahí de, de la caricia o del juego, ¿no? Claro, y también te voy a decir una cosa, a veces suena como más perverso, y utilizo esta palabra que no es, este, algo para mí usual, que te lo digan de esa manera porque puedes pensar que es como peor, ¿no? O sea, si solamente lo haces, a lo mejor la persona descubre la sensación y dice, ah, bueno, eso está rico, pero si llegan y te dicen, ah, es que me gustan tus pies, y yo te pongo como medio a asustar, ¿no? Pero imagínate que ya que te los chulen, ay, qué bonitos, que tú es algo que te esmeres, o que, por ejemplo, te gustan los pies de tu pareja, pero no se los cuida, ah, pues mira, un certificado para que te vayas a hacer un pedicure, ay, me gustaría vêrtelos, ay, qué bonitos se te ven, te los están chuleando, entonces tú ya le echas más ganitas también a los pies, creo que es parte de, del arreglo diario, es tu cuerpo, ¿no? Es parte de tu cuerpo, y muy importante porque todo el día te cargan, hay que cuidar los masajitos. Y sabes qué, digo, aparte de que todo el día te cargan, ay, la verdad, se siente delicioso, ¿no? O sea, se siente delicioso, yo no sé por qué castigan tanto los pies, las personas piensan que los pies están sucios, por Dios, y son los que están más cubiertos de todo nuestro cuerpo, están más sucias tus manos o tu boca, y mira que de todas maneras los usas, ¿no? Entonces, disfrútalos, tienen muchísimas terminales nerviosas, y atrévete a descubrirlos. Es más, hay unos wipeys también para los pies de mentita, también, si tan inseguros se sienten, con el wipeysito ahí, denle la limpiadita, un masajito para que primero te... Para que afloje. Para que afloje, ¿verdad? Y con un aceite rico o algo así, es la cosa más deliciosa que te den masaje en los pies. Y un hombre nos pregunta, me gusta tocarme y que se toque ella, ¿es normal? No sé, tú eres la sexóloga. Claro que es normal, mira, más que decirte que es normal o que no es, yo te digo, es algo natural, ¿no? O sea, nunca va a ser lo mismo la sensación de que alguien más te toque a lo que tú mismo ya has reconocido en tu cuerpo, en base de estarlo repitiendo. Quizá yo sugeriría que es un buen ejercicio para explicarle a la otra persona qué te gusta y cómo te gusta. Y bueno, si lo hacen en pareja y lo comparten, pues muchísimo mejor la oportunidad para explicar, para conocer y para empezar a aprender motores. Pues sí, porque si ya estás ahí con tu pareja, pues aprovechen y tóquense entre ustedes, ¿no? Qué necesidad, ¿eh? Tú estás aquí enfrente y aquí es como estar hablando por celular y mandándose mensajes en la misma mesa. ¡Ah! No, espérate, espérate, espérate. No, ahí tengo mis quejas, ¿no? O sea, porque puede estar muy cachón del asunto, ¿sabes? O sea, si estás en una cena con otra gente, le mandas acá mensajitos, ¿no? De quiero, se me antojan, ¿puedo? Ah, bueno, pero pues, ok, ahí sí. Eso sí puede decir, ok, ok. Ese es otro punto. Uno, uno nos pregunta, ¿qué puedo hacer para agrandar mi pene? Híjole, yo creo que más que agrandar tu pene, las cuestiones del problema del tamaño del pene, tiene que ver más con el tamaño de tu autoestima y tu autoconcepto. Tu pene, sinceramente te lo digo, hay intervenciones que puedes hacer, la mayoría de las personas las cuestionan en torno a la seguridad porque a veces les cortan el músculo suspensorio y aparentemente se ve más, pero tiene complicaciones, hay injertos que les hacen. Entonces, finalmente, lo que creo que es importante que sepas es que a las mujeres no les es tan importante el tamaño porque las terminales nerviosas las tienen solamente en el último tercio de la vagina, esto es los primeros dos o tres centímetros y aunque las mujeres sí refieren que sienten así como más lleno, no necesariamente lo sienten más placentero. Recuerda, el orgasmo de una mujer depende más de la estimulación del clítoris que del tamaño del pene. Ok. ¿Qué te han dicho tus amigas? Yo creo que hay de todo, todas dicen, pero en realidad lo que mencionas tú, pues esa es la parte, aparte de científica, es la que como que avala lo que todas las mujeres pudieran decir, ¿no? Y fíjate que yo creo que también es una cuestión de costumbre y de cultura, es como las tetas grandes, ¿no? Finalmente sienten igual a chiquitas que las grandes, pero te has acostumbrado a ver las grandes y tú dices, oh, se me antoja, ¿no? Entonces, bueno, hay mujeres que se les antoja que se vea grande, pero no es necesariamente más placentero. Yo creo que es más el que ellos quieren saber que es el más grande que tú has visto, más que lo que ellos puedan, lo que tú como mujer puedas pedir, ¿no? El tamaño que tú quieras. Más bien es la pregunta de, ¿es el más grande? O sea... Yo por eso sugiero algo muy importante. No hablen de sus experiencias pasadas. Me parece un punto que de repente pensamos que nos puede acercar como pareja, pero tarde que temprano las comparaciones salen a flote. Tarde que temprano. ¿Para qué, verdad? No hay que preguntar algo que no nos gustaría... O sea, muchas veces la respuesta. ¿Para qué? No estamos preparados para una respuesta, entonces mejor no preguntemos. Exactamente. Y otra pregunta de un chavo que sí preguntó es si... Ah, no es una chava. Si él eyaculó afuera, ¿esto es seguro? ¿Puedo quedar embarazada? ¿Me protege de enfermedades? Caray, quiero decirte que no sé cuál sea tu concepto de seguridad, pero contra un embarazo y contra una infección de transmisión sexual, esto no te protege, luego entonces no es seguro. Bueno, existe la posibilidad, aunque es un poco más reducida, que de todas maneras te puedas embarazar, porque si tienes la lubricación puede atraer los espermatozoides y recuerda que de millones y millones y millones que son, solamente ocupas que llegue uno. Entonces, es posible que puedas quedar embarazada y sobre todo es altamente probable que te contagie de alguna infección de transmisión sexual, por lo que no, definitivamente no es seguro. La protección ante todo, entonces. Y mira, justo la siguiente pregunta era esta. Un hombre preguntándonos, ¿a ella les importa tanto el tamaño? Yo creo que si hacen una encuesta de verdad entre todas sus amistades, les van a decir que no. A ver una que diga, ay sí, claro. Sí, pero te digo, porque ya se acostumbraron, es como la idea que tiene que estar. Pero yo te garantizo que si tú le haces sentir rico, mira, eso es cosa de última prioridad. Regresamos después de esta pausa comercial. Y la nota curiosa que tenemos en este día de alguna situación que haya pasado en el mundo, justo tiene que ver con el tema de día de hoy, donde conseguir novio, pareja, esposo o amante. Ay, nos falta el de cómo conseguir amante. Sí, 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 hay que hacer otro programa donde conseguir amantes. Y bueno, esto sucede en Seúl, Corea, donde se hizo una invitación a un evento que sucedió justo en Facebook que se llamaba Batalla de Solteros. Se convocó a diferentes personas a través de Facebook y aunque muchísimas mujeres confirmaron su asistencia en un evento que tuvo una temperatura de 10 grados bajo cero. Imagínate, porque fue en una plaza pública. No, pues si andabas buscando a quien te abrazara, ¿cómo no? Definitivamente. Pero fíjate lo que sucedió. Promocionaron el encuentro, se inscribieron las personas en Facebook y el día del evento llegaron 3,500 hombres, ¿sabes? ¿Y cuántas mujeres? Ninguna. No es cierto. Ni una mujer llegó al evento. ¿Cómo? 3,500 hombres y ni una mujer. La respuesta del programa de día de hoy es, vámonos a Seúl, Corea, ¿no? Pues bueno, ahí hay muchos hombres. Oye, aquí en la región, no, hombre, aquí en la región te tocan al hombre, le tocan seis mujeres, otro muchacho. Y hasta una tienda de autoservicio. O sea, no, no es posible. Que el otro día me dio mucha risa. No, no, es que esto lo tengo que compartir. Yo amo la gente que escribe en Facebook las cosas, ¿no? Entonces alguien pregunta, ¿cómo se le hace para poner un Oxxo, una tienda de autoservicio? Y le contesta a alguien, ¡ah, salen solitas! Es que la verdad, en cada esquina hay una de estas tiendas. Entonces la respuesta quizás sea, ve a Seúl, Corea. Y fíjate que también he escuchado que en Alaska es mucho más alto el porcentaje de hombres que de mujeres. Entonces eso puede ser una alternativa. Lo que sí definitivamente tenemos que hacer en caso de que estés en busca de, es salir. En la actualidad todo el mundo está metido en el trabajo. A lo mejor tienes uno, tienes dos, hasta tres trabajos y todo el día estás en la computadora o a lo mejor estás dentro de las redes sociales y no te das la oportunidad de salir. Pues así, ¿cómo vas a conocer a alguien? Está muy complicado. Pues sí, te limitas a que te inviten a una fiestecita como esta donde llegues y resulta que no fue ninguna mujer. Y bueno, a mí me quedan las ganas de hacer un evento como este, ver qué es lo que llegara a suceder aquí en la región. Yo te voy a decir porque me ha tocado estar en varias fiestas donde se solicita que vayan puros solteros, donde se van a ir a conocer y tres, cuatro, cinco hombres cuando mucho y unas 60 mujeres. Sí, fíjate que la primera vez que yo te conocí cuando escuchaba justo Radio Latina fui a una fiesta de solteros que hicieron y la verdad que yo vi... ¡Eran puras mujeres! Pero muchísimas mujeres y ya sabes, de todos tamaños, te toditito y bien poquitos hombres. Y bien poquitos hombres y de esos cinco o seis hombres obviamente había dos que tres tímidos, uno bailador y ese bailador se daba abuelo. Eso es un punto muy importante, no tienen que estar guapos con que bailen, no hombre, les van a sobrar muchachas. Que tengan un buen sentido del humor. Claro, buen sentido del humor, bailadores, simpaticones. Y caballerosos, por favor, que todavía tenemos esa costumbre, pero también queremos, bueno, no sé si esta posición puede hacerse de costumbre, pero también tenemos la posición de la semana. Y no sabemos si se te puede hacer costumbre porque creo que es un poco elaborada. Esta posición se llama la subida al deseo y él se pone de pie con los pies en la... se pone de pie y entonces toma a la mujer de la cadera y la levanta del suelo. Las rodillas quedan ligeramente dobladas de él para que pueda sostener el peso de ella. Ella va a estar aparentemente de pie frente a él, pero sosteniéndose en la orilla de la cama, envolviéndose alrededor de la cadera de él. Esto puede ser útil, por ejemplo, empezar sentados y él se puede después parar, ¿no?, cargándola a ella. Sin embargo, es importante que él está sosteniendo la mayor parte del peso de ella y que ella solamente está al filo de la cama. El peso debe ayudar con la penetración profunda. Así es como ella se mueve de arriba hacia abajo con el apoyo que está teniendo de los pies en la orilla de la cama. Y esto también puede dar que tienen contacto visual en todo el momento. Puede ser un tanto excitante estar así como en el equilibrio del peso en el que no se caigan, ¿sabes? Y esto puede ser como un poco divertido. La desventaja es que, por supuesto, puede ser cansado porque él va a estar sosteniendo el peso de ella. Ella estarse sosteniendo en los brazos y los pies en la fuerza que pueda estar ejerciendo también puede ser cansado. Mucho cuidado con el cuello de él porque, imagínate, esto puede ser que dure muy poco tiempo por el desgaste físico de ambos. Por supuesto, habrá que tener cuidado con el peso porque, imagínate, ¿no? Creo que esa no es una posición que podamos hacer las mujeres, como yo, llenas de curvas, pero... Pero a lo mejor él tiene unas piernotas así bien fuertes. Los brazos, ¿ya sabes? Claro, claro, unos brazos bien fuertes. Y si no, mira, aunque sea como para que la tengas en el currículum. Es un deportista, esos tan fuertes. Bueno, me tendré que ir a un gimnasio a los que levantan pesas, ¿no? Pero para todo hay en la vida y, bueno, lo que puedes hacer es a lo mejor invertir la posición, ¿no? Y, pues, bueno, te inviertes para que si en dado caso se vayan a caer, caiga arriba de la cama y no caiga en el piso y tú caigas arriba de ella, ¿no? Esa es la posición de la semana que, bueno, insisto, te recomiendo que al menos la trates para que, si no, te puedas reír un poco. También tenemos el juguete de la semana. Y el juguete de la semana se llama, bueno, es un pussy y un ass vibrador. Que, bueno, finalmente es una vulva y un ano vibrador. Y justo viene acompañado de esta balita doble. Mi sugerencia siempre que vayan a empezar a usar juguetes es que empiecen con estas balitas porque tanto tiene el cable como puede tener un control de velocidades y esta la puedes insertar y, pues, con el cablecito lo puedes jalar. Es bastante higiénica y te va ayudando a que tengas como este contacto con la vibración. Esta es una bala doble, como ustedes pueden ver, tiene dos motores porque esta tiene dos entradas para dar mayor vibración hacia, como podemos ver, hacia acá. Tiene dos entradas y entonces estos se insertan aquí para que confiera vibración a este que es un masturbador. La sensación es muy similar a la piel. Es lo que era. Ah, es un masturbador. Y la sensación es muy, muy, muy similar a la piel. Tiene esta particularidad que te ayuda, está texturizado, lo podríamos ver hacia acá, tiene diferentes texturas que, bueno, da la sensación de una vagina y entonces esto, de alguna manera, ayuda a que el pene pueda tener diferentes sensaciones al estar tocando y acariciando. También tiene una abertura anal que es por acá, entonces puedes penetrarlo en dos sentidos y con un poco de lubricante puede asemejarse mucho a la sensación natural. Te ayuda a que puedas tener fantasías de una forma diferente. Es una de las herramientas que a veces se utilizan para el control de la eyaculación cuando ya necesitas incrementar los sentidos como tiene estas balas vibradoras, pues también genera sensaciones de vibración que pueden ser más placenteras, por supuesto. Se utiliza, se recomienda utilizar lubricante para que puedas también sentir, ¿no? Esto un poquito más húmedo y calientito y bueno, es un masturbador. la verdad es que está bastante práctico. A mí este en lo particular, lo que me gusta mucho es que sirve también como didáctico porque precisamente tiene la forma de la vulva. Recordemos que todas las vulvas son diferentes, pero esta es muy similar a la mayoría que pueden servir como de común denominador, entonces también puede servir para quienes nos dedicamos a la tarea de educar sexualmente para que puedas enseñar el modelo y bueno, pues si la vas a utilizar para dar tus clases, esta lo puedes utilizar para ti, ¿verdad? Claro. Para la clase, entonces explicas bien a todas las... Hay muchas mujeres que sé que no tienen satisfacción, Roberta. Ahí en ese caso es ella la que tiene que ir contigo como sexóloga o él para que aprenda a cómo estimular. Fíjate que los dos, los dos, hay muchas veces que me toca trabajar con los hombres y literalmente, de hecho, esta, la primera vez que la saqué del paquete fue para explicarle a un hombre cómo estimular el clítoris y dónde estaba porque no lo conocía, ¿no? Y sé que esto parece de chiste, pero es en serio, hay quienes no lo saben y bueno, tampoco tienen por qué saberlo, acude con alguien que te puede explicar. Entonces, esto fue para explicarle a él, pero también hay veces en que ellas son las que son renuentes a incluir algún otro elemento o bien no sienten la comunicación tan cercana con su pareja y a veces quieren explorar ellas primero. Entonces, finalmente, lo más importante es reconocer esta curiosidad y acudir. Quien tenga la curiosidad y la disponibilidad, eso es lo mejor para hacerlo. Y por supuesto, si quieres saciar esta curiosidad, no olvides ir a Love Boutique donde este juguete tiene el 15% de descuento si tú dices que lo viste en Sexo con Roberta. Recuerda mi sugerencia y aprovecho para promocionarte los dos. No solamente este, sino ve y cómprate una balita de estas que son sencillas, son mucho, muy económicas. El Love Boutique lo tiene ahorita en promoción y te va a servir para recorrer todo tu cuerpo para si quieres y deseas penetrar o no hacerlo y empezar con este juego de la vibración. Ambos con el 15% de descuento. Y bueno, ahorita que estamos en esta época navideña, pues, ¿por qué regalarlo tradicional? Hay que ser un poco creativos. Ve a Love Boutique, di que lo escuchaste y lo viste en Sexo con Roberta y obtendrás tu 15% de descuento. Y también te dejamos la tarea de la semana. Y la tarea de la semana, ya habíamos platicado un poquito en la pregunta anterior esto de la masturbación en pareja. Esta es la tarea de la semana, es háganlo como un ejercicio de conocimiento y también de calentamiento. Y por supuesto, terminen como ya lo decías tú, ¿no? Bueno, si estar viéndose te antoja, por supuesto que qué mejor opción que terminar encontrándose y acercándose. Sin embargo, esta tarea primero tiene que ser que se den la oportunidad de estarlo haciendo para que también puedas tanto enseñarle a tu pareja como aprender a ver. Creo que es muy frecuente que las mujeres no estemos acostumbradas a ver nuestros cuerpos, a ver este tipo de acciones y nos centramos más en cerrar los ojos y en las sensaciones, pero poco en ver y también ver puede ser muy erotizante. Pues lo que pasa es que yo creo que nunca te dicen, ¿no? No hay una clase, no hay una plática. Muchas veces este tema sigue siendo un tema muy de repente que no vas a platicar con tu mamá, no te lo va a decir una persona que ya vivió la experiencia, entonces vas aprendiendo en el camino y no hay así, ah, ahorita vengo, voy a un curso de cómo hacerle, ¿no? Entonces, sí es como parte del aprendizaje con tu pareja, ¿no? Claro. Y por lo pronto aquí les vamos a dar un poco de instrucciones. Primero es preparar el área, que no esté muy fría o muy caliente considerando que van a estar desnudos y que bueno, hay que preparar la temperatura porque luego cuando la temperatura o hay hambre o hay ganas de hacer del baño, esto no funciona muy bien. ¿Calentoncito ahorita en la época de frío? Así es. Pon velas, la iluminación es muy importante, la música porque también con la superlámpara ahí no es muy erotizante. Las noticias no en la televisión. Por supuesto que no, sexo con Roberta claro que sí. Eso sí pudiera ser. Eso sí. Preparo unos almohadones grandes para que puedan estar cómodos sentados o apoyando su espalda y bueno, empiecen por tocarse e irse desnudando lentamente, ya desnudos se sientan frente a frente con las piernas abiertas o en posición de mariposa como más le sea cómodo y con los genitales cerca pero sin tocarse, o sea, como haciendo una tijerilla van tomando turnos para contarse fantasías porque recuerda que es muy importante en el hecho de un encuentro de autoerotismo tener una fantasía, tener algo en la cabeza no solamente es el tocarse, de repente las mujeres dicen es que me toco y no siento nada. Claro, tienes que también alimentarlo con tus ideas, con tus sensaciones, con tus recuerdos es muy importante la fantasía y empezar a tocarse frente a frente haciendo notar a la otra pareja que lo desean, que se excita, que eso que está haciendo realmente es placentero para ti y también poniendo atención a aprender cómo lo hace. Esta es la mejor manera para que después sepas cómo estimularle. Uno de los dos va a la ventaja, entonces hay que ir aprendiendo de esa persona y como muchas veces el alumno supera al maestro, puede llegar a pasar. Claro, así es. Y bueno, esa es la tarea de la semana, sin embargo, hoy en este programa de qué cosas y qué lugares hacer, algo que, un espacio que se me olvidó decir, que es un tip que algunas personas dicen, no sé qué tan efectivo sea, porque yo creo que ni tú ni yo lo hemos vivido, pero es cómprate un perro y sácalo a pasear. Hoy sí es cierto, fíjate que eso fue de las partes que por todos lados coincidían de que casi siempre va a haber alguien más y que los perros empiezan a juguetear y es el momento donde tú puedes empezar una plática si eres alguien como muy tímido que no se te da fácilmente el relacionarte con personas que no conozcas, ¿no? Y si no, búscate un trabajo o crea una nueva empresa donde te obligue a estar en contacto con el público tarde que temprano puedas conocer a una persona o el amigo de una persona. Nelly, un placer como siempre compartir contigo. No, Roberta, gracias, gracias por la invitación, un placer también, muy, te digo, desde un principio muy chistoso que dije, ¿por qué me tocó un tema de matrimonio cuando si alguien aquí es la que siempre ha estado así como sacándole la vuelta al matrimonio soy yo? Pero pues probablemente por lo mismo, ¿verdad? Para que vean lo que pasa si la actitud es no te me acerques. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, yo te invito a que la sigas en sus redes sociales como Nelly Zanoja y también te invito a que vayas al parque, recuerda, viernes de diciembre en el parque Teniente Guerrero en la calle Tercera, dilo y déjalo ir, este esfuerzo de más de 40 psicólogos que estamos a tu disposición, lo único que tienes que ir, lo único que tienes que hacer es ir y decir que quieres estar con un psicólogo y tan pronto como uno esté disponible podrán atenderte, recuerda, es totalmente gratuito y confidencial, búscanos en Facebook como facebook.com diagonal, dilo y déjalo ir, todos los viernes de diciembre en el parque Teniente Guerrero, también búscanos en Facebook como Sexo con Roberta, muchas gracias por estar aquí y coincidir, hasta muy pronto.